¡Adiós! 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 Vamos a empezar una nueva partida Y esta guía será especial porque se divide en dos partes Primero la parte de Derick Que va a grabar a la vez que yo Y luego mi parte Tenemos invitado especial especial al señor El Dan Disfunto de lo que es él Hasta el día de hoy Joder Dicho así suena mal Te jodiste ya Tuviste la mala suerte de tu parte conmigo Joder macho, difunto, ¿sabes? Ni me llegaron a enterrar, pero bueno, difunto Yo soy de esos típicos que Se van de vacaciones a la montaña y nunca vuelven, ¿no? Joder macho Los rocenderos no mueren, se desintegra Sí, ¿no? No sé Pasa, yo he pasado con muchos Yo por lo menos me considero que todavía no hay muertos Por lo menos ¿Por qué no te dejo? Yo tampoco estoy muerto, pero ya me están dando por muertos Por nada Eso no depende de ti por lo que se ve, sino de la gente La gente cree que están muertos No está fuerte Erick, esta pantalla es del profesor Que está decina Hola, perdón que te haya hecho esperar Bueno, apenas estoy Bueno, comenzando el juego ya Avise para ir a la vez Jajaja Easy Pues sí Dice Te doy la bienvenida al favorito del mundo de los Pokémon Me llama Abdul Abdul Me llama Profesor Abdul Pues yo te llamo gilipollas En fin Y esto de aquí es un bicho Pokémon Yo como el profesor Como el profesor Que no había nada No había nada como el profesor Te odio la bienvenida Estoy con el profesor Y si te doy la bienvenida al mundo de Pokémon Me llamo Abdul Pero todo el mundo me llama el profesor Abdul Y yo te llamo Profesor No me importas Ah, tienes una plantita de amigo Está bien No me importas Los humanos y Pokémon Blablabla A veces nos enviamos Blablabla A veces nos unimos y compartimos con nuestros equipos Blablabla Equipo Rocket Blablabla Desar vínculos Pokémon Hecho Militar Pokémon Afan de escudir Vida De investigación Va a ser ¿Quién eres? La pregunta debería ser ¿Qué eres? ¿Qué eres? No ¿Quién eres? O directamente decirle a tu vida Me importa un carajo Dame ya mi Pokémon También Eso suena mucho mejor Y bien ¿Cómo te llamas? Voy a poner Rayman Porque Mi alter ego No No entra Me voy a poner Mi 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 ¿No? No villamarihuana No te jodas And Ah sí Eso suena mejorar Esperamos un segundo, mini y donde esta raya el piso aquí no esta me puse como mini mi mirimi así quieres, mirimi si ya me acuerdo acá es de Moara, mi pueblo natal, Villa Mariana la mejor villa de la historia si, tu propia aventura, bla 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 comenzar, bla 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 pokémon, bla 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 ensueño, bla 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 amigos, bla 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 laboratorio, bla 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 comenzamos y el juego comienza dentro de un camión de al salir que te encuentra a la vieja para darte el sermón si dice tu madre ya me he llegado el cielo ya me he llegado el cielo ya me he llegado el camión y me he llegado los muebles no, si quieres voy a una mansión a cuatro ruedas no te jade jajajaja ya me he llegado, bla 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 estaba incrustado entre el armario y la silla de la cocina jajaja bla 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 casa bla 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 entrando ves mini mía esto es algo que es muy bonito bla 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 pokémon bla 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 servicio bla 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 mueranza bla 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 perfecto bla 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 listo ahora si, vamos voy a ponerlo voy a ponerlo a la hora de allá para que pare ¿que hora es? son las? ¿te gustan tus cuartos nuevos? no mi cuarto es mejor no, pero callada tienes una gamecube tengo una gamecube también en la vida real ah bueno yo no tengo una gamecube en la vida real pero bueno no importa entonces ya el cuarto es mejor mi cuarto siempre es mejor uy no, yo teniendo una famicón o una una consola actual sería chére mira aquí el señor que le dan tiene un atari si no recuerdo mal si de esas 2600 que al final estoy odiando a todo el mundo por iti digo 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 sinceramente no me he parado a mirar el modelo la verdad pero si es una tibia ok si aquí al lado creo que deberías ir a verlo a presentarte bla 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 me salgo de la casa y me voy a ir de la casa al profesor hola quien eres tu ah ya tu eres mi nini y te acabas de mojar al lado que tal este ratón tiene mas o menos tu edad me ha mencionado tantísima esta vez de que venía a salir aquí ahora esta arriba creo creo asi khi haciendo que arriba no hay nadie hay una poke vale medio y ahí si llega en plan PUTA La que voy a robar Jajajajaj en plan carajo que quien eres tu tienes tu yo me llamo ahora encantada yo soy un sueño para ser amigas de pokémon todo el mundo ha dicho el padre profesor abdul abdul tenía muchas ganas que nos cayó la atención que yo te digo ésta no tiene amigos y solamente fíjate en lo que dice quiere quiere ser amiga de miles de pokémon niña comparte una vida social y lo primero que hace después de hablarme se asienta el ordenador o p se va a jugar league of legends bueno soy bronce 5 cartón 8 madera 7 chicle pegado de la mesa división 5 jajaja o mejor arenita 2 arenita 5 arenita 5 ah no átomo de nitrógeno 1 ven como ya estoy para para escoger pokémon para pelear por donde vas tu yo no se para donde voy si yo no se donde esta el profesor según sales de la casa te tiras para arriba para el camino ah para el camino ok salgo a la casa y me voy al camino hola la 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 fuera pokémon miedo oye chillan socorro ayúdame ayúdame pero que hace el profesor corriendo como oye si tu ayúdame en en teoría lo esta atacando una mierda si salgo bueno yo había hecho una preselección antes voy a jugármela con el pokemon torchic señores torchic yo veo con el agua contra un zig zag un de nivel todo lo voy a hacer lo voy a hacer miren vamos a comer placa placa es placa es placa acerjete el ataque de torchic bajes un loot ya moriste muriste lo largo agarramos y murió si долol torchic Bueno, Abedul, uuuh estaba en la zona y lleva a Abedul 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 Como la marca de jamón Abedul, eso suena a la marca de medicamento Yo lo vi, la verdad es que yo pensé que el tío era un mono Abedul, el de Jojo's Osea, como es Abedul, yo siempre, como hay una marca de jamón en la que es Abedul también Pues yo pensé en jamón, en comida Bueno, haganos lo que o no haganos lo que estoy por ponerle el mod a Pokémon Ah, na, yo nunca pongo mod No, tampoco Es como, no sé, como darle a una persona a un Pokémon cuando lo tienes Pero luego cuando crees no te gusta Bueno En ese sentido, en ese sentido y más no le pongo nombre porque es como que Luego llega un momento que odias al Pokémon Para mí era el nombre que tiene, en fin Bueno, señores y señores ¿Dónde está Aura? Arriba Arriba en el campo Si arriba pasas a la pequeña en la que está arriba Y luego sigues para arriba Eh, te recomiendo que entrenes un poco para el camino Bueno, señores y señores van a saber por qué esta es una edición especial Ah, esta genial Ah, esta genial Una edición Una edición muy especial De este juego A ver si me sale Bueno, me salió uno Bulbasur Bulbasur Salvas aparece No, me salió un Warpoth A la siguiente usted salió un Bulbasur seguramente Ah Tengo un Pokémon de fuego Pero solamente sabe arañar Maldito pájaro Eh, y yo tengo un pez lobo que sabe aplacar Hombre, en su época Charmander era tipo fuego, bueno y es de tipo fuego Y tenía una cola con fuego, pero nunca la usaba Es que solamente... Me hizo cuenta de ese daño Ojo, Bulbasur, 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 Bulbasur Otro gusano Un Warpoth ¿Qué hace un Warpoth? Eh, es como un Canterpie Para que entiendas rápido Si Esta es la misma mierda Yo pienso que ese gusano llegó a ir nomas para feriar Y volverme OP Es eso Básicamente eso Me entrenas al principio un poco y tal Ah, por cierto, en la edición normal Aparte de que no tiene todos los Pokémon En la aldea arriba no hay hierba Osea, al lado del centro Pokémon En esta edición hay hierba En la edición normal no hay ¿Por qué? Porque llegó Fakiyondi y se la fumó toda Esto fue el día Broma más aparte En fin Vamos a ver si sale un Warpothur Vamos a salir un poco Dale un poco Un poco Un poco Un poco ¿Ya salió? Agua Me salió un Pusina Ah bueno Yo uso el nitro de esta mierda Porque si no me voy a morir de la asco En los combates de entrenamiento Mira un tricot Un chico Esto Ay, miren, 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 miren Bueno, el primer Pokémon así Chicorica Chicorica, no, Chicorita Un Chicorita Este es de nivel 5 Yo tengo un Pokémon de juego de nivel 6 Y lo único que sabe hacer es arañar Esto es suficiente